Dicen por ahí que soy un tonto porque sigo enamorado de ti Que pierdo el tiempo si te sigo esperando aquí En este lugar donde vivimos nuestro amor Dicen por ahí que es una lástima que siga aferrado a ti Que tú no vales esta pena que yo sufro por ti Y que ya es tiempo que me busque un nuevo amor Pero les digo yo que nadie me interesa más que tú Que te sigo adorando y que te esperaré Porque yo sé que un día volverás Pero les digo yo Que sé que todo el día me amas tú Porque me lo juraste Y yo creo en ti Por eso sé que un día volverás Dicen por ahí que tarde o temprano Poco a poco yo te voy a olvidar Que llegará alguien que me ofrezca un nuevo amor de verdad Y que mi destino yo no lo puedo cambiar Pero les digo yo Que mi destino solo eres tú Y que siento que eso no puedo cambiar Por eso sé que un día volverás Pero les digo yo Que nadie me interesa más que tú Que te sigo adorando y que te sigo adorando y que te sigo adorando Y que te esperaré Por eso sé que un día volverás Música 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 Música